¡Ey, loco! ¡Llama a la vaga! No, cierre, va. ¡Vámonos, va! ¡Aguanten las vagas y los vagas! ¡Che! ¡Eh, vamos a pedir algo para trobar a la vaga! ¡No, loco! ¡Si estás sangrando! No te sientas amargado, venite a la esquina Donde nos juntamos y vos sabes muy bien Que ahí estamos, toda la vagancia no quiero ver A nadie ha pagado Escuchando un par de cumbias de diez la pasamos Y al baile nos vamos Que levanten bien las manos Los que quieran tomar algo copado No quiero ver Nadie ha pagado Nadie ha pagado Bailando con la vaga te vas a conseguir Venite con la vaga que está todo bien Porque con este ritmo te vas a morir Ya baila con la vaga Aguante la zona norte, che Te lo dice la vaga Che, la vaga tira un peso parecido No le das Venga, yo lo doy ¿Sabes? Yo lo doy Si Y que se pueda No te sientas amargado, venite a la esquina Donde nos juntamos y vos sabes muy bien Que ahí estamos, toda la vagancia no quiero ver A nadie ha pagado Escuchando un par de cumbias de diez la pasamos Y al baile nos vamos Que levanten bien las manos Los que quieran tomar algo copado No quiero ver A nadie ha pagado Bailando con la vaga te vas a conseguir Venite con la vaga que está todo bien Porque con este ritmo te vas a mover Y al baile nos va a conseguir